Tus comentarios son importantes para Colombia Estéreo. Escríbenos y compárselos más. Ingresa nuestra página web www.colombiaestéreo.com www.colombiaestéreo.com Ok, ok, ok. Vamos con la prueba de sonido. Dale ahí, pana. Ok, súbelo un poquitico a los medios, porfa. Colombia Estéreo. Ok, ahora dale un pelín de cuerpo. Ahora vamos con todo el equipo completo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye mi ritmo, qué bueno va! ¡Oye mi ritmo, qué bueno va! ¡Oye mi ritmo! ¡Oye mi ritmo, qué bueno va! ¡Oye mi ritmo, qué bueno va! ¡Milto! ¡Tome, come, come, come! ¡Oye mi ritmo, qué bueno va! 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 ¡Qué rico, qué 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 rico... ¡La rumba se pone buena! Con Colombia Estéreo Cosatela Ale, ale, ololololola Los que son, son Y los que no pa' la cola Los que son, son Y los que no pa' la cola Pa' que tú te pones alante Si tú eres de los de atrás Pa' que tú te pones alante Si tú eres de los de atrás Ocupa tu puesto Y no disputas más Ocupa tu puesto Y no disputas más Los que son, son Y los que no pa' la cola Olo, lo, 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 la Sé que yo tengo tumbao' Que no me puedo aguantar, mamita Arranca de aquí, minero Que tú estás cola' No te me pares al frente No te me pares al frente Vete lejos, guaranquau' No te me guilles de bravo Que tú eres, oye, del otro lado Oye, presento Olo, lo, 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 la Cambia el tumbao' Cambia el tumbao' Tú no tienes muchas altas Te tienen arrinconao' Los de adelante corren mucho Y los de atrás vienen pegados Cambia el tumbado, cambia el tumbado Cambia el tumbado, controla Con la cabeza que tú tienes Yo creo que estás talado Cambia el tumbado, cambia el tumbado Cambia el tumbado, cambia el tumbado Otro lado Ni me miras ni me hables Que yo sé que tú eres un presentado Cambia el tumbado Lo que me gusta es que la mami Me haga mucho chiste colorado Cambia el tumbado Espero que cámbiame, cámbiame, cámbiame el tumbado Cambia el tumbado Que ese ritmo está gallego Mejor me voy patrola Cambia el tumbado, cambia el tumbado Cambia el tumbado, controla Cambia el tumbado Tu puesto ya está en la cola La cola está segura Lo, 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 lo Arranca No olvides de este video La única que en poco tiempo ha logrado demostrar contento y no con palabras Dígale a su marido Que le tengo que hablar La única música Dígale que no se me esconda Pues hay una cosa Que hay que aclarar Ayer en mi casa Ayer en mi casa me encontré Un alfiler de colbata Con las iniciales Igual que el hotel Que nunca va a mi casa Dígale Que no hay problema Que yo debo el tema Si me traes tu alfiler Dígale que tengo la noche a volar Y lo voy a matar Dígale que tengo la noche a volar Y lo voy a matar Señora yo soy su vecino Dígale a su marido Que le tengo que hablar Dígale que tengo la noche a volar Y lo voy a matar Dígale que tengo la noche a volar Y lo voy a matar Ay pena Que pena Que mucha mucha pena Me va a dar Dígale que tengo la noche a volar Y lo voy a matar Dígale que tengo la noche a volar Y lo voy a matar Un alfiler de colbata Me encontré Vamos a ver si pertenece a él Dígale que tengo la noche a volar Y lo voy a matar Dígale que tengo la noche a volar Y lo voy a matar Dígale que tengo una mocha mola y lo voy a matar Ay, como dicen, dale, dale, dale con la mocha papá Dígale que tengo una mocha mola y lo voy a matar Mucha, 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 mucha pena Cuando te agarre me va a dar Dígale que tengo una mocha mola y lo voy a matar Como dicen, dale, 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 dale Con la mocha papá Dígale que tengo una mocha mola y lo voy a matar Lo voy a matar, lo voy a matar Dígale que tengo la mocha mola y lo voy a matar Arrepentido, arrepentido tú quedarás Dígale que tengo la mocha mola y lo voy a matar Cuando yo te agarre a ti con mi mocha Qué pena, qué pena me da Dígale que tengo la mocha mola y lo voy a matar Pena, penita, pena, penita, pena, penita, pena, penita Oye, qué pena me da Dígale que tengo la mocha mola y lo voy a matar Voy a matar ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, hermanos! Lelolay, lelolay Lelolay, lalolay, 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 lalolay Cantó como el alma llanera Puerto Rico yo quisiera Tu lindo suelo pisar Y cantarte las canciones Y cantarte las canciones De mi pueblito Natalia ¡Gracias! Lelolay Y cantarte las canciones ¡Gracias! 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 Eljol wow Lelolay Lelolay sonando. Es nato de Puerto Rico y no lo canta un morigua, lo canta un venezolano para todos esos hermanos. Puerto Rico yo quisiera tu lindo suelo pisar y cantarte las canciones de mi pueblito natal. Le lola, le lola, le lola, le lola, lo le lola, la lola, la lola, la lola, la lola, la lola y canto como el alma llanera. Puerto Rico yo quisiera tu lindo suelo pisar y cantarte las canciones y cantarte las canciones de mi pueblito natal. ¡Samba lama, samba lama, samba lama, samba lama, samba lama. Vaya que hable que si no, vaya que hable que si no, me coge el gallo ropina Eso lo dijo un perico cuando cayó equivocado, lo confundió con gallina Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado En el suelo se tiró, ahí tiró, y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar Como tiró el perico, como tiró el perico El suelo se levantó, al gallo le dijo así Cuidadito con gallos, cuidadito Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita Búsquese una gallinita, esas sí son para usted Cuidadito con gallos, cuidadito Cuidadito con gallos, cuidadito Cuidadito con gallos, cuidadito Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraré Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraré Periquito real Dame la patita para Portugal Curruta, curruta, que la fuerte está Mira que buena está Pues su gracia compay gallo No me acaban de gustar Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Aquí donde usted ve Yo tengo mi periquita Busquese una gallinita Esas sí son para usted Allá va Cuidado 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 Cuidaíto, compaiga, yo cuidaíto Yo vine de Portugal, por mi gracia me compras Yo vine de Portugal, por mi gracia me compras Periquito real, dame la patita para Portugal Curruca, curruca, la puerta está, mira que buena está Pues su gracia compa y gallo, no me acaban de gustar Cuídate compa y Ah, te gustó, se te hizo agua la boca, verdad Ahora que va gallo A gallo solar, préstame tu espada Tu espada bendita, que quiero vencer A gallo solar, préstame tu espada Tu espada bendita, que quiero vencer Vencer a mis enemigos, que por envidio deseo Ay, ayúdame San Miguel, ayúdame San Mateo A gallo solar, préstame tu espada Tu espada bendita, tu espada bendita, que quiero vencer A gallo solar, préstame tu espada Tu espada bendita, que quiero vencer Lechubo beberío, ni cuacuá Aguara tu acamá Lechubo beberío, ni cuacuá Coge eso ¡Ay, no, no! Zoro, el eco es mi zoro, creo que Zoro, el eco es mi zoro, creo que Dame la hoja, macoro, dame la hoja, macoro Dame la hoja, macoro, dame la hoja, macoro Zoro, el eco es mi zoro, creo que A yele que allí no está, sal ve por a un agua A yele que allí no está, sal ve por a un agua Zoro, el eco es mi zoro, creo que Zoro, el eco es mi zoro, creo que Ay ayita como tú, ay ayita como tú Ay ayita como tú, ay ayita como tú Zoro, que le vuelve y zoro, que o qué Zoro, que le vuelve y zoro, que o qué Ay ay ay, que haga yo, haga yo, que haga yo, que haga yo Zorozo Ay ay ay, que haga yo, que haga yo Zorozo Y dame la ocha más borrón Ay ay ay, que haga yo Zorozo Ay ay ayita como tú Ay, anita con los pies Ay, 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 soroso Ay, ay, soroso Que haga yo, haga yo, soroso Ay, ay, soroso Ay, ay, soroso Ay, ay, soroso Ay, ay, soroso Tóngale mi tumbador, tóngale mi tumbador 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. ¡Aquí. 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 ner! Dijiste que tu amor conmigo nunca se acabará. Pero veo que cerca es mi parcela. Si tú me duraste amor por una eterna, a la es hora que demuestres la verdad. Un amor no es un juguete al azar. Y conmigo no lo lograrás Esa cantidad tú estarás en mi lugar Y desde el día te veré llorar Te veré llorar, te veré llorar Arrepiéntete por tener arrepiéntete Arrepiéntete por tu miel, arrepiéntete Arrepiéntete por tu miel, arrepiéntete Arrepiéntete por tu miel, arrepiéntete Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete Ay, China linda de mi vida Que yo te juro, caramba, que vas a quedar Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete China bella, China bella, China bella Voy de pa' allá, pa' allá, pero pa' allá, pa' allá Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete Ah, pero no van a cacher, ahora viene el colín Aquí no dejan cantar a uno, ya Música 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 Arrepiéntate, 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 ar Colombia Estéreo, desde Miami Colombia Estéreo, limitado, pero nunca igualado ¿Cómo son las cosas cuando uno es muy bueno? Te cogen de bobo, te piden dinero Pisotean tu nombre, te tiran al suelo Si tú les ayudas, te dicen te quiero Si los necesitas, levantan el vuelo Por eso te digo, tú que eres mi pana Que en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Por eso te digo, tú que eres mi pana Que en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada ¿Cómo son las cosas cuando eres muy bueno? Pisotean tu nombre, te tiran al suelo Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Yo no sé qué es lo que pasa con la gente de hoy en día Pues viven con la maldad, la envidia y la hipocresía Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada A todos mis compañeros, del ambiente en que rodeamos Que miren con buenos ojos, y vivamos como hermanos Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Ay, 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 caray Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Amigo es un billete, si lo tiene en el bolsillo Y si acaso se te pierde, mi hermanito está perdido Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Mira cómo son las cosas, te lo digo en la canción Esto no es hipocresía, me sale del corazón Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Por eso aunque me critiquen, yo siempre persistiré Porque siempre me mantuve, me mantengo y me mantendré Ay, 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 caray Oye mi pana, en este mundo de malo, el bueno no tiene nada Música 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 Cha, cha, cha con Pachana que 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 Música A, 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 a a, 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 a. A, 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 a a, 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 a Música Música Yo tengo celos del viento, celos de la fresca brisa, y celos de tu sonrisa, y celos del firmamento, celos del blando colchío, donde tu cuerpo reposa, celos de la blanca rosa, que en la lana tu balcón. Música Pido celos también Música Música Yo tengo celos del viento, celos de la fresca brisa, celos de tu sonrisa, y celos del firmamento, celos del blando colchío, donde tu cuerpo reposa, celos de la blanca rosa, que en la lana tu balcón. Música 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 Yo tengo celos del viento, celos de la fresca brisa, celos de tu sonrisa, y celos del firmamento, celos del blando colchío, donde tu cuerpo reposa, celos de la blanca rosa, que en la lana tu balcón. Música Quiero que siga la bola, la mejor dirección musical, que la trae, un pie, un cuento, goza en París, goza en París, llovendo la bola sabrosa, que se pare la bola, que se pare otra vez, que se pare tres veces, para que entre una cosa de mi país, de mi tierra. Música Pero que siga la bola, bolita, 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 yo gozo la bola, la gozo, con mi compa y Gonzalo en el aflauta, mi compadre, pero en el bajo, mi compadre, mi compadre, en el piano, jovita, 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 bomboncito en el osquipale, chacha en la tumba el quinto, manito en los bocó, y servidor cantando la bola, que se pare la bola, que se pare otra vez, ahora para que entre un tango argentino. Pero que siga la bola, bolita, 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 yo vendo la bola, la vendo, y esa bola la traigo del Perú, pa' vacilar en Europa, y conmigo pa', pa', compadre, 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 pa', que se pare la bola, que se pare otra vez, que se pare cuatro veces, y ahora para que entre pero que siga la bola, bolita, 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 yo gozo la bola, la gozo, con mi pito la gozo la bola, con mi flora, con mi florela, con mi vacilón, ahora se para la bola, que se pare otra vez, que se pare dos veces, ahora para irnos donde, tú sabes a dónde, compadre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! I am laughing And I don't know why I'm dancing And I don't know why I feel so good Like never before I wish someone Would tell me why I feel this way Almost overnight I am laughing And I don't know why I'm dancing And I don't know why I feel so good Like never before I wish someone Would tell me why I feel this way Almost overnight My friends all tell me Bobby, you're in love It happens to most everyone And since you have it Don't let it go And I don't know why I'm laughing And I don't know why I feel so good And I don't know why I feel so good And I don't know why I feel so good Almost overnight Almost overnight Ha, ha, ha Oh, oh, oh De los perros callejeros no hay como el de Doña Lupe Pues tiene mala costumbre después que se ha puesto viejo Pues tiene mala costumbre después que se ha puesto viejo Y se pasa en el espejo mirándose las arrugas Él dice que tiene pulgas pero que son los complejos Dicen que los demás perros le llevaron su perrita Mejor prefieres estar solo y sin sales con gatitas Mejor prefieres estar solo y sin sales con gatitas De patitas y el perro con la gatita De patitas y el perro con la gatita De patitas y el perro con la gatita Si me preguntan por qué me quedo con la gatita Porque mira me da la gana De patitas y el perro con la gatita El perro le decía a la gatita Mi da jao jao Y la gatita miao De patitas y el perro con la gatita ¡Eh, eh! El perro con la gatita De patitas y el perro con la gatita De patitas y el perro con la gatita Que el periquito venga dejó a su casita Para echarle al aire miró la canita De patitas y el perro con la gatita De patitas, de patitas, de patitas, de patitas El perro con la gatita De patitas y el perro con la gatita Mira que bonitos se ven los dos bien apretaditos Bailando la buena rumbita De patitas y el perro con la gatita 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 Perrito sabueso El perrito sabroso Mirano ha muerto Perrito sabueso Y a mi me gustan las gatitas gordas Me gusta la placa Me gusta el hueso Perrito sabueso El perro de tan viejo que estaba Al ver la gatita Se le quemó el cerebro Perrito sabueso Orgullosa miraba la gatita Con el perro de patita Perrito sabueso Amárralo con cadena Y no la amarran con la cadena Verán se va a formar Tremendo salvafuera Katribilín Katribilín Amárralo con cadena Amárralo, 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 amárralo Amárralo con la cadena Katribilín Amárralo con cadena De debajo de la escalera Mira un gatito miau miau Ay no me piste que yo fue salado Katribilín Amárralo con cadena Y ahora mira que bonita se ve la gatita Con el perro de patita Amárralo con cadena Cadenitas a mi, loba Que yo me quedo para chagro Amárralo con cadena Colombia exterior El sonido que cautivó a Barranquilla Conoce tu mejor compañía Colombia exterior Colombia exterior El sonido que cautivó a Barranquilla Ay camina y ven Para que bailes conmigo Ay camina y ven Para que goces conmigo Ay camina y ven Para que bailes conmigo Ay camina y ven Para que goces conmigo Ay camina y ven Para que goces conmigo Ay camina y ven Para que goces conmigo Ay camina y ven Para que bailes conmigo Ay camina y ven Para que bailes conmigo Ay camina y ven Para que goces conmigo Para que goces conmigo Para que bailes conmigo Ay camina y ven Para que le vahah Ay camina y ven ¡Buenas charambuines! 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 La mejor fiesta que se ha hecho en este barrio La mejor fiesta que se ha hecho en este barrio La mejor fiesta que se ha hecho cuando se empataron Manuel y Carmelo No me falte el respeto a mí que yo sé de esta vaina maquetea La mejor fiesta que se ha hecho en este barrio Nació mi niño, mi niño, nuestro niño ¿Quién lo creyó verá? Que después de haber andado tanta esquina O retiado tanta hembra Y enredado en mil problemas Iba yo a salir papá Nació mi niño, mi niño, nuestro niño Mira que vaina Y no me atrevo ni a apretarlo Por temor a lastimarlo Estoy tan emocionado Que soy capaz de soltarlo Y en este mundo Caballeros No hay un nene más bonito Y tú Manuela ¿Cómo está mi reina bella? Que perdiste mucha sangre Me contaba aquí el doctor Vine corriendo con Bava Poncho Y el Franklin Me los traje desde el parque Por si haga una transfusión Es que yo estoy Que mi sangre puedo darte Bebe mil treinta cervezas Y dos botellas de ron Por la emoción De tanta esperanza Y cuando crezca ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será acaso un pelotero Como Aparicio Oclemente Ídolo de su gente Y gloria para el béisbol O a lo mejor Sale un genio en matemática Un inventor Un gran sonero Cuidado que hasta doctor Y eso sí señor Lo pido en tu nombre Que no me salga marica Que no me salga ladrón Que aunque sé que he hecho mis trampas Trataré de darle todo Lo que nunca tuve yo Nació mi niño Mi niño Nuestro niño Ay caray ¿Quién lo cree? Lleverá Mi presión Casi revienta Ay Cójalo suave doctor ¿Qué te pasa, no? Fueron nueve meses De angustias E incertidumbre Y hoy es el momento Cúmbere Por fin he empezado el show ¡Vení a la vieja la olla! ¡Venme a la gente, pocho! ¡Ja, ja, ja, ja! Señor mi niño Ábran los bajones Beban, roben, roban Lo que quieran Que lo pago yo Beban todo lo que quieran Y después me traen la cuenta Y si no hay con qué pagarla Usen el baño Usen el baño si quieren Pero con mucho cuidado Si no hay papel No se quejen Desde ayer está tapado Yo, mi niño Abran los balcones De bambrones Rompan lo que quieran Y rompan lo que quieran Y en la saluela de la oreja ¡Calla! Tiene toda la cara mía ese muchacho ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! ¡Oh! Acaba de empezar la película El año Titulada Ramiro Da Silva Ocasio Producción Manuela Pérez Dirección ¡Oh! ¡Je, je, je! ¡Ay, yo! Yo, mi niño Abran los balcones Beban, roban Lo que quieran Que lo pago yo Se ha formado Una gran fiesta Todo el barrio Está conmigo Como nadie tiene plata Que todo el barrio Sea el padrino Yo, mi niño Abran los balcones De bambrones Rompan lo que quieran Que lo pago yo Rompan todo lo que quieran Pero cuídanme los muebles Que todavía los debo Y el gallego es inclemense Mi niño Abran los balcones De bambrones Rompan lo que quieran Que lo pago yo La cerveza se está enfriando Y el gallego es inclemense ¡Yo, mi niño! Yo, mi niño Abran los balcones De bambrones Rompan lo que quieran Ya se está acabando el hielo Y el paquín sigue prendido Esta fiesta no se acaba Si muerto ya amaneció Niño, abran los palcos Que no soñen sus palcos Quieran que los pago yo Que Dios te bendiga mil veces Ramíritu, que a ti Manuel Un besote, mama Este poche, bueno, palestina y el sol La, 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 la ¡Y suena Colombia exterior! ¡Gósate! Money, 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 money Agarra, Julián Money, manicero, money, money Caserita no te acuestes a dormir Sin comerte un cucurucho de money Cuando la calle sola está Casera de mi corazón El manicero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar Bajará de su balcón Money Si Ding, 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 ding Y se a doet, mama, ti a vilipi, pa-da Pop-pa-pa-da-la ¡Sí! ¡Eh, eh, eh, eh! Si no me compras, compras caballero Si no me compras, me muero Llego al manicero con su cargamento de sabor Vamos a comprarle uno, mi amor Si no me compras, me muero Viene el negrito a Julián corriendo, caballero Viene a Gonzalo, Julián Si no me compras, me muero El manicero llegó Vamos a comprarle mi vida y honor Si no me compras, me muero Llego al manicero, mi amor 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 Me muero al manicero, mi amor Si no me compras, me muero Si no me compras, yo me voy a volver loco, mi amor Y mira que llegó el manicero Si no me compras, mi amor Este manicero es loco, caballero Si no me compras, mi amor Si no me compras, mi amor Llego al manicero, mi amor Y la gente le decía Bartolo 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 Toca caliente que mira como baila la gente Bartolo Bartolo Toca caliente que mira como baila la gente Bartolo Bartolo ¡Este salto! ¡Este salto! ¡Este salto! ¡Este salto! ¡Este salto! ¡Esto es el salto! ¡Ey! ¡Van todos! ¡Tocas calientes! ¡Que mira como baila la gente! ¡Van todos! 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 El otro día por la mañana, fui a visitar a tu hermana Y los vecinos gritaban suerte en el chivo de la campana ¡Acude! Micaela y Nicolaza estaban allí paradas Y las dos alborotadas de esta manera gritaban Suerte en el chivo de la campana 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 Gritaba la nena Mariana Suerte en el chivo de la campana Suerte en el chivo de la campana Tolón, 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 tolón Así suena la campana de Chivo Suéltelo en vivo de la campana Suéltelo en vivo de la campana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuevamente en otra ocasión! ¡Goodbye!